Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Después de que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por la sol, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron en miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le encontró miedo. Empezó un virse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Palabra de Dios. Comentario sobre el Evangelio. Fiarse de Jesús no cabe duda que es arriesgado, como lo era el atreverse a andar sobre las aguas, pero solamente quien es capaz de correr el riesgo de fiarse de Jesús será salvado, como lo fue el apóstol Pedro. Jesús nos invita a no tener miedo, a creer en él, a fiarnos de su palabra, a seguir su camino, a proclamar su Evangelio.